Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Zúñiga Sandoval, Scrum Master del equipo BCI Labs. Hoy día les vengo a contar sobre las metodologías ágiles aplicadas a equipos de experimentación. A lo largo de toda mi trayectoria profesional, en varias ocasiones me he preguntado, ¿Es factible implementar agilidad en un equipo que no se dedica al desarrollo de software sin enfrentar el fracaso? La respuesta es sí. Es totalmente viable. Podemos lograr una organización eficiente, tener visibilidad de trabajo, fomentar la autogestión y medir de manera efectiva el progreso. Además, las metodologías ágiles se alinean estrechamente con el proceso de innovación, especialmente cuando se aplica en un contexto de experimentación. Estos enfoques de trabajo proporcionan herramientas claves para llevar a cabo experimentos y crear un espacio de aprendizaje propicio para validar hipótesis. En resumen, las metodologías ágiles son una excelente opción para impulsar la innovación y obtener resultados concretos en el desarrollo de proyectos experimentales. Ahora, es importante tener en cuenta que no todos los equipos de experimentación están encargados del desarrollo de software. Más bien, se encuentran en una fase temprana, antes de llegar a este punto. Los equipos están formados por profesionales de diversas disciplinas que poseen los conocimientos necesarios para validar hipótesis y encontrar respuestas mediante los diferentes enfoques. Es ahí donde surgen nuevas preguntas. ¿Cómo hacer que estos dos mundos aparentemente diferentes pero interrelacionados coexistan? ¿Cómo podemos comenzar a adoptar la agilidad en un entorno experimental? Si bien no tengo las respuestas infalibles, puedo proporcionar una serie de buenas prácticas que resultan útiles para comenzar esta travesía. 1. Identifica el entorno del equipo y construye en conjunto el propósito que se quiere conseguir con la implementación de metodologías ágiles. 2. Conoce e investiga los diferentes marcos de trabajo ágiles que están disponibles para saber cuál se adapta mejor a tu entorno y propósito. 3. Conéctate y escucha a tu equipo, identificando los principales temas a mejorar y permitiendo su participación en la búsqueda de soluciones. 4. Adapta y ajusta los principios y prácticas ágiles para cubrir todas las necesidades específicas de tu equipo. 5. Establece acuerdos claros desde el principio para proporcionar reglas claras y estructuras sólidas. 6. Delega responsabilidades al equipo, definiendo claramente su participación en este nuevo entorno ágil. 7. Define los objetivos detallados que sean comprensibles, alcanzables y medibles. 8. Utiliza técnicas de visualización como tableros Kanban o pizarras para tener una visión clara del progreso y ver las tareas pendientes. 9. Realiza pausas regulares para retroalimentar, aprender del proceso y mejorar continuamente. 10. Brinda y enseña capacitación las veces que sean necesarias para familiarizar al equipo con los conceptos y las formas de trabajo ágiles. 11. Promueve una comunicación abierta y transparente dentro del equipo para facilitar la colaboración y superar los obstáculos. 12. Utiliza marcos de trabajo ágiles como herramientas flexibles para realizar cambios y ajustes. 10. Ten en cuenta que no es necesario seguir al pie la letra de la guía, sino adaptarla según el valor que aporta tu entorno del equipo. 13. Y por último y no menos importante, es aplicar el mindset ágil, que se refiere al cambio de mentalidad en los equipos. 14. Implica comprender, colaborar, aprender y ser flexibles para lograr los resultados esperados. 14. Recuerda que todo es posible y no dudes en intentarlo las veces que sean necesarias. 15. ¡Gracias! 15. ¡Gracias! 16. ¡Gracias! 16. ¡Gracias! 16. ¡Gracias! 16. ¡Gracias! 16. ¡Gracias! 16. ¡Gracias!